Luego de que se diera a conocer que las autoridades supervisan las instalaciones de la Unidad Deportiva Reforma para habilitarla como albergue a la comunidad venezolana que llega a esta frontera procedentes de Estados Unidos, se dijo que se planea funcionar como albergue temporal durante máximo un mes y dos semanas, pues los usuarios o vecinos del lugar podrían molestarse con esta decisión. En Periódico Frontera salimos a las calles para hacer un sondeo a residentes de la zona que se ejercitan en la unidad deportiva y las opiniones fueron divididas. Mientras que algunos otros exponen que no les usaría esta opción como albergue, Cada cosa para lo que es, ese es el primer punto para mantener el orden. Y si hay una situación que hay que solucionar, pues hay que buscar la solución que mejor sea para la gente que vive ahí y no quitarnos a la gente que vive aquí una instalación que la hemos hecho con nuestros impuestos pagados. Si hay que ayudar a otras personas, pues hay que hacerlo con los recursos que se tengan, más no quitando los recursos de la gente de Tijuana para dárselos a otros. Pues sí, opinión dividida, mal por las personas que hacen deporte, bien por ellos que no están en la calle, pues bueno, todo dependerá de cómo se lleve. No, porque hace poco cerraron unos días por esa causa, entonces por mi edad yo tengo que hacer ejercicio todos los días y a dónde más voy, es mi área, aquí vivo cerca, entonces no, yo pienso que no es para eso, es para hacer ejercicio. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre esta decisión, ¿estás de acuerdo o no? Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Jaciel Acevedo para El Imparcial. Gracias por ver el video.